El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, del Centro Democrático, rechazó este atentado terrorista donde sufrieron daños una vía del Departamento de Arauca y también infraestructura de su estación de energía del municipio de Fortol. Dice que con estos atentados no se consigue la paz y que también los que sufren con todos estos daños materiales que causan el terrorismo es la comunidad. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca y el Centro Democrático rechazó el atentado terrorista en la vía Fortul-Zaravena donde resultó afectada la suestación de energía de Enelar. Hombre, hechos lamentables. No entiende uno esa incoherencia de estos desadaptados de la subversión. ¿Qué pretende? Seguir acabando con la infraestructura económica del Departamento, del país. Esto no solamente afecta a los estamentos del Estado. Mire usted que en estos atentados han dañado las vías. ¿Quién pierde? Amigos periodistas, amigos que me escuchan y ven a esta hora. ¿Quién pierde? Pues el ciudadano, el campesino, el que saca la leche, el que saca todo lo del campo, la agricultura, la ganadería. Pues es que no pueden sacar su queso, su leche, sus cosas. ¿Y quién pierde? El ciudadano. Aquí no pierde ni el gobernador, ni el alcalde, ni el representante, ni la fuerza pública, ni los funcionarios públicos. Tienen su sueldo mensual. De ahí han de pensar en el ciudadano que dicen ellos defender. Qué triste. La verdad son hechos para lamentar. Y ahí es donde uno quisiera, repito una vez más, escuchar a las ONGs, a las organizaciones sociales, escuchar que se pronuncien en contra de estos actos y que le digan a las guerrillas de las FARC y el ELN que no sigan con estas actividades que lo que hacen es perjudicar a todos los ciudadanos, especialmente al campesino, al ciudadano a pie, al transportador, al ciudadano que día a día vive rebuscando su diario vivir y que ponen en riesgo, ponen en riesgo a los 300 mil habitantes de este departamento. ¿Hasta cuándo? Tantos años de violencia causándole dolor a esta querida y amada y refletada Arauca. El congresista araucano José Vicente Carreño aseguró que estos grupos al margen de la ley antes de cometer estos atentados deberían de pensar en la comunidad. Y estos, mire, esta es una frase que todos los ciudadanos, querría yo que querrían decirle, estos miserables no piensan sino en causar daño. Imagina donde hubieran quedado sin energía, ¿qué hacemos? Un gasto más del presupuesto para poder restabilizar. ¿Y quién termina pagando? Los mismos ciudadanos. ¿Y cuántos días sin energía y dañándose todos los elementos perecederos que tienen los establecimientos y los ciudadanos del común en sus casas? No es justo, no es justo con esta tierra que tanto nos ha dado para que vengan unos 3, 4 desatados a acabar, a tratar de acabar la tranquilidad y la economía de los araucanos. El líder político manifestó que si el atentado terrorista hubiera causado algunos daños en los equipos de la subestación de energía en Fortúl hubiera sido para sus habitantes. Hombre, una falta de conciencia. Y si hubiesen dejado sin energía a este importante municipio, le repito nada más, querido periodista, ¿quién pierde? El ciudadano que tiene su tiendita, el ciudadano que tiene su establecimiento y que vive eso el día a día. Hoy, más que nunca, con una pandemia como la que vivimos, con esas dificultades económicas. Por último, le hizo un llamado a las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC para que se desmovilicen y puedan ser parte de la sociedad civil. Hombre, que aprovechen un escenario importante que hay. Primero, hacerle un llamado a la subversión, a la base de la subversión, decirles, mire, allá hay programas de reinserción que tiene el gobierno. Que aprovechen, que vayan a la Defensoría del Pueblo, a la policía, al ejército, a la iglesia y vayan para una muy buena oportunidad. Ellos también están secuestrados. Una muy buena oportunidad para que lleguen a su familia, para que dejen ese accionar que tienen. ¿Contra quiénes? Contra los mismos hermanos, hijos, primos, familia, contra nosotros mismos, contra los seres humanos normales. Ellos deberían de recuperar esa tranquilidad. Pero también hacerle un llamado también a los líderes de la subversión para que aprovechen una oportunidad que el gobierno les ha hecho y les ha tendido la mano para unos diálogos serios, siempre y cuando se comprometan, siempre y cuando muestren voluntad, liberen o saquen de sus filas a los niños y niñas que tienen contra su voluntad. Los atentados terroristas en las vías del departamento de Arauca no generan progreso, sino retroceso a esta región del país.